Pa' que nos baile con la pati, si señor, toda la banda de San Isitla, bailamos Tenemos un mosaico que dice así Yo tengo un mosaico que dice así Dale, dale, dale a mi unión Yo tengo un mosaico que dice así Dale, dale, dale a mi unión Pero que dale, dale, goza Así la bailo, mi voz baila Yo tengo un mosaico que dice así Tenemos un mosaico que dice así Mira, cumbia Ahora, que suene, que suene Pa' que suene, que suene Marcelo, maribano, Marcelo, maribano Dale, 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 dale ¡Órale! ¡Ah, calamba! Pa' que suene, que suene, que suene Me suena Malibu, padre Sonido Malibu Dale, mi cumbio Santiago Salicina Cumbia Cumbia La banda alucinada La banda motivada, la banda alucinada Adiós No porque nos ve amorros, no quieren acatallar No vuelo chavancos locos, cazadores, millones locos Siempre van a pelear, hasta malacita la bella Famoso bagote, el famoso Jerry Toda la banda, toda, toda Sale, siempre, siempre, siempre Siempre Malibu, siempre Malibu Siempre Malibu Ahora, que suene El Imbatante El Imbatante Vamos, Jerry, mi carnalito Viene, 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 viene Toda mi banda, sí Ay, caramba Sale, bonito Esquina, esquina Llegaron los malditos y chavancos locos Unos cazadores Sonido Malibu No hay nadie de los pies La de los quinta de tu cabina El Imbatante 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 Y los que pasaron Toda mi banda Viene, 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 viene Muchos quieren tener fama y grandeza Eso no nos interesa Somos los kids El Imbatante Monigos por naturaleza Santiago Chalicitla Bodega Chalán Famoso Conejo Toda la banda La banda alucinada El Imbatante 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 Dígame, licenciado Un saludo para los diablos Y ese pinche coyote rock and roll Eso, chica, para el famoso coyote rock and roll y los diablos No me ha pedi El ndiquín. El Imbatante El Imbatante El Imbatante El Imbatantante El Imbatante Adelante